Existen lugares en el mundo que inspiran terror y miedo a todas las personas que se atreven a visitarlos, pero pocos lugares son tan escalofriantes como las catacumbas de París. Este lugar se convirtió en uno de los cementerios más famosos del mundo por estar adornado con millones de esqueletos humanos. Menos del 1% de este lugar está abierto al público y está prohibida la entrada a la mayoría de túneles que conforman este cementerio. La red de túneles o catacumbas de este lugar se encuentra por debajo de París y se cree que aún existen lugares que no han sido completamente explorados. ¿Pero qué ocurre cuando se encuentra una cámara de vídeo cerca de las áreas restringidas? Y en ellas se muestra una persona asustada e intentando escapar de algo. Hoy vamos a mirar de cerca el misterioso vídeo encontrado en las catacumbas de París. En el 1786, Charles Exel, un inspector general de canteras, estableció el uso de estos túneles como cementerio humano. Debido a la falta de espacio en los cementerios del exterior, estas catacumbas fueron poco a poco llenadas de cadáveres humanos. Durante 15 meses se transportó millones de huesos humanos de distintos cementerios de la ciudad. Se cree que en este lugar se encuentran los restos de más de 6 millones de personas. Muchos de los huesos están apilados como murallas, con placas que identifican su procedencia. Se pueden encontrar grafitis en las paredes con símbolos extraños y figuras satánicas. Estas catacumbas fueron abiertas a los turistas, pero la mayoría de las partes de los túneles están cerrados. Se descubrió que durante la noche entraban personas a este lugar a hacer rituales de magia utilizando estos restos humanos, por lo que la entrada a ciertos lugares de este cementerio está prohibida. Es en este momento que comienza lo extraño de la historia. En la entrada de las catacumbas hay advertencias escritas que dicen, detente, este es el imperio de la muerte. Hace varios años, algunas personas se adentraron un poco más allá de lo permitido y encontraron en el suelo una cámara de video. Para su sorpresa, la cámara estaba en buenas condiciones y pudieron recuperar las imágenes que contenía. En el video, se ve una persona caminando por las áreas prohibidas, lo que aparenta ser un explorador, toma cráneos y huesos de personas en sus manos y continúa caminando. Pero algo extraño ocurre en el video. El explorador al parecer escucha un ruido o ve algo que le provoca salir corriendo asustado. Se puede ver en las imágenes la desesperación del explorador, el que corre confuso por los túneles, intentando encontrar una salida. Deja caer la cámara. Este video rápidamente se convirtió en un misterio, pues no se sabe quién era el hombre que tomó estas imágenes. ¿Por qué se asustó en este lugar? Y lo más importante, ¿qué ocurrió con él? Se ha intentado durante años determinar la identidad de esta persona, pero todo ha sido en vano. ¿Pero qué ocurrió con este hombre realmente? Algunos teorizan de que fue atacado por algo que habita en ese lugar, que por tal razón están prohibidas algunas áreas de las catacumbas, que por eso se le ve escapando. Otros piensan que personas viven ocultas en las catacumbas, que no les gustan los exploradores o personas nuevas, que quizás estamos viendo los últimos momentos de vida de ese explorador que fue capturado por alguien o algo. Aunque creo que la respuesta más lógica a este misterio es la siguiente. Quizás este hombre escuchó un ruido o simplemente se perdió en el laberinto de túneles. Esto le desesperó, pues no encontraba una salida. Tanto fue el desespero que olvidó su cámara. Quizás eventualmente logró salir, pero nunca pidió la cámara de vuelta, pues como mencioné, estas áreas de las catacumbas están prohibidas. Y si una persona saliera a la luz afirmando que la cámara es de su propiedad, podría enfrentar cargos criminales. También existe la posibilidad de que este explorador terminara perdiéndose en el laberinto de túneles y que jamás encontrara una salida, muriendo eventualmente de hambre. Existe otra posibilidad que pocas personas han tomado en cuenta, y esta es que el video fuese creado a propósito para generar intriga. No se sabe a ciencia cierta quienes encontraron dicha cámara. En algunos lugares afirman que fue una mujer, pero existe la posibilidad de que sea un video creado con la intención de crear un misterio en torno a este escalofriante lugar. Aunque por supuesto, siempre existe la posibilidad de que algo persiguiera a ese hombre ese día y que terminara con su vida. Lo que sí es seguro es que es uno de los lugares más escalofriantes del planeta. Y no sería agradable perderse en ese sitio. Cuéntame tú qué crees sobre este video encontrado en las catacumbas de París. ¿Qué crees que ocurrió con este hombre? También déjame tu opinión si te atreverías a adentrarte a estas catacumbas solo. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.